...seguido segundo, le entregó para el medio Rivero, rebotó otra vez Ruiz, Ruiz que se la juega en la individual, el guardameta que se estira y es tiro de esquina. Flores se va con todo el cuadro local, prueba puntería, rebota en un defensor y el guardameta para Rivero, Rivero que levanta, Jiménez que la toca para el sector izquierdo, para Gareca, y ganó en el mano a mano y sigue Gareca, viene del centro pasado. Ese surtado para el tiro de esquina, viene del centro para la elevación, un hombre que despeja, la pelota que queda allí, Flores ahora directo al pórtico, ve que todo está en orden, hace sonar el silbato, comienza el segundo acto, segundo capítulo, señora, señor, rechazo de Gareca, Rivero le pega mal. Ahora, Oni, Oni va a sacar el remate, rebotó el centurión, ese es Rivero, pelotazo frontal para el arquero. Tiro libre, tiro libre para el equipo local, Rivero, la pelota cerrada, el guardameta que alcanza a raspuñarla para, ahí está Flores por el lado izquierdo, la entrega para Bae, todos petroleros sobre campo contrario, una nueva pelota en profundidad, arriba, frente a la pelota queda ubicado Rivero. Un cabezazo y el guardameta que salva. Y ahí está el remate, la pelota sobre el travesaño, no pasó nada, todo se va arriba, va a venir el remate de larga distancia, esa pelota se va a ir afuera, y se fue nomás afuera. Estamos en 96, señora, señora, asesor Alzo Silvato, el juez de la contienda Luis Irusta, dejó de rodar la pelotita, el partido se acabó, es parte de la historia. Marcador en blanco, en Yacuiba, 0 a 0, Petrolero y Real Potosí. Gracias. Gracias.